Los nuevos buses provenientes de China iniciaron este lunes a circular en Managua y Ciudad Sandino, brindando una opción de transporte más moderna y eficiente a los usuarios de ambos municipios. Las autoridades gubernamentales entregaron este fin de semana los 250 buses traídos desde China a los socios de las cooperativas de Managua y Ciudad Sandino. Los socios de seis cooperativas de transporte de Ciudad Sandino recibieron el sábado las llaves, placas y tarjetas de circulación de 133 buses, mientras que el domingo se distribuyeron los restantes a los transportistas de 16 cooperativas en Managua. Cabe recordar que el pasaje en Managua se mantiene en dos Córdobas con 50 centavos. A inicio de junio de este año, el gobierno de Nicaragua firmó un acuerdo para la compra de 500 unidades de buses a la empresa china Yutong, que vendrán a mejorar el servicio del transporte urbano colectivo en las principales ciudades del país. Se estima que a América Latina han llegado más de 25.000 buses de Yutong, según información oficial de esta compañía, es decir, que es la que tiene el mayor parque automotriz en la región, para Noticias 12, Luisa Centeno.